La presidenta del Sistema DIF de Michoacán, Patricia Mora de Vallejo, visitó a michoacanos favorecidos con la Jornada Ortopédica Extramuros, que en total beneficiará a 80 hombres, mujeres y niños de Michoacán. Acompañada por Julio Bustos Pérez, Coordinador Nacional de las Jornadas Extramuros del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Secretario de Salud en el Estado, Rafael Díaz Rodríguez, Mora de Vallejo, saludó y conoció a varias de las mujeres que, en el primer día de cirugías, fueron intervenidas y que se encontraban en la fase de recuperación. Luego del saludo con los pacientes y familiares, la presidenta del Sistema DIF Michoacán agradeció y reconoció el trabajo de los médicos, enfermeras, anestesiólogos, trabajadoras sociales y, en general, al equipo de trabajo del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Hospital de Morelia. De acuerdo con Julio Bustos Pérez, en consideración al esfuerzo y organización que ha demostrado el gobierno del Estado de Michoacán, hay la posibilidad de que en próximas fechas se vuelva a planear una nueva emisión de las jornadas en los tres hospitales de Morelia, el Civil, de la Mujer y en el Infantil, con operaciones de prótesis de rodilla y cadera, e incluso en apoyo a personas que tengan lesiones por quemadura. Actualmente, dijo, se han realizado 56 cirugías, pero en algunos pacientes se ha hecho más de una intervención de acuerdo con la complejidad del problema que presentan. Estas primeras jornadas de cirugía ortopédica extramuros se apoya económicamente con la Fundación Telmex. Rosa Nelly, para Noticieros, Nuestra Visión.